¿Qué es el BGS-363? BGS-363 es nuestro primer híbrido de cebolla exclusivamente para el mercado destinado a la industria del procesado. Hemos seleccionado una media de los calibres generalmente que se están produciendo aquí en Ciudad Real, muy sólida, muy densa, perfecta para una conservación, lo importante es el peso que tiene. El tamaño, podéis observar que prácticamente todo es superior a 105 milímetros, porque lo que se trata de buscar también este tipo de cebolla que se adapte perfectamente también a la maquinaria. Cuando se trate de hacer un pelado mecánico, se adapte perfectamente. Son cebollas que cuando pasan por la máquina, tanto el corte en la base, en el disco basal, como el corte en el cuello, sea perfecto y las pieles se desprendan fácilmente con el soplado. Aparte luego tiene las virtudes de lo que es en el cultivo. Podéis ver el sistema radicular que tiene, que es muy potente, ha estado muy sano. Este procede de un método de trasplante, de método de cultivo de trasplante. Siempre tiene algo más de riesgo, de que pueda tener enfermedades, tanto de raíz rosada como de fusario, pero aquí en este caso nosotros no tenemos nada en toda la cebolla que hemos estado visualizando aquí en la provincia de Ciudad Real. Esta cebolla permitiría perfectamente una siembra a finales de diciembre en lo que es Andalucía, en el Valle del Guadalquivir. Y luego lo normal sería en enero, pero bueno, podemos en cierto modo adelantar. Y la recolección pues normalmente sería aproximadamente a partir del 10 de julio, también dependiendo de la primavera. En la zona centro se puede hacer también la siembra directa en el mes de enero, de la segunda quincena de enero, febrero, marzo, e incluso en la primera quincena de abril, porque al ser de un ciclo más precoz que todas las cebollas de genética recas, pues esta variedad sería perfecta para una siembra tardía, una siembra de abril, que pudiera luego venir un poquito más tarde, no adelantarse tanto en la recolección, que podríamos llegar más hasta finales de agosto o principios de septiembre. El método de trasplante, que es muy popular aquí en Ciudad Real, porque aquí se trabaja mucho la cebolla para industria, para proceso industrial, normalmente el trasplante de esta variedad yo preferiría siempre hacerlo en abril, porque cebolla de centro único es mejor quizá abril, pero bueno, se podría sembrar, trasplantar, a partir del 20 o el 25 de marzo, apta para tanto el Valle del Ebro, pues sembrando en las mismas fechas que estamos sembrando aquí en Castilla-La Mancha, y también sobre todo en lo que es Castilla y León. Pues nada, aquí hemos terminado esta exhibición, a vuestra disposición esta variedad, y a estar atentos al futuro por todo lo nuevo que podamos presentaros. ¡Gracias!